Y el último contacto fue alrededor de la medianoche, ya sabíamos que iba a llegar el huracán y después perdí contacto hasta el jueves. Prácticamente tres días completos hasta que recibí un mensaje de mi hijo mayor que me decía papá estamos vivos, bueno, eso fue un gran alivio. Y después se volvió a cortar hasta ayer que recibí noticias de la Cancillería y después recibí el llamado. Y encima con el bombardeo mediático, ¿no? Porque uno ve de repente que está llegando, está a punto. Es desolador eso. La verdad que es muy duro. Yo trataba de no ver imágenes porque era peor. Así que no se lo deseo a nadie las circunstancias vivísimas. ¿Has podido hablar telefónicamente con ellos? Ellos me habían transmitido algunas cuestiones por WhatsApp, pero pocas. Y anoche, bueno, no hablamos de eso en particular, pero sí algunas cosas pequeñas. El paso fue muy fuerte. Arrancó una ventana del habitante donde estaban. Y yo les había dicho que no se pusieron la ventana, por suerte me hicieron caso. Entonces se refugiaron en otra habitación con otra gente de Buenos Aires. Y bueno, después lo preocupante y lo duro fue conseguir provisiones. Si bien tenían alguna reserva, porque les habían dicho en el hotel. Luego se quedaron sin, no había agua, no había mucha comida. Y después empezaron las situaciones de inseguridad. Robo, saqueo, robo de negocios exclusivos, de joyerías, ese tipo de cosas que no tenían nada que ver con la comida. Y así que estaban asustados y no podían salir mucho del hotel. Gracias. Gracias por ver el video.